Hola, esta es la unidad 9, expresiones con partes y objetos de la casa. ¿Cómo está el patio? Es una expresión que se relaciona con las partes de una casa y se origina en las discusiones o reuniones de los vecinos que antiguamente compartían el patio entre las diferentes viviendas de un edificio. Aunque, por otro lado, dicen que esta expresión podría tener su origen en los patios de comedias, donde se representaban obras teatrales y los espectadores estaban en el patio, normalmente causando mucho alboroto. ¿Tú cuál crees que es su origen? ¿Y sabes en qué contexto se usa esta expresión? Te invito a investigarla.